Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Mantis, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Mantis es una super heroína de Marvel Comics. Es la hija del soldado Gustav Brandt y la vietnamita Luang Guyen. Al salir de la iglesia, apareció el hermano de Luang, que no aprobaba el matrimonio y mandó a sus hombres que asaltaran la casa y mataran a sus ocupantes. Pero el padre logró huir y se perdió por la selva, ya que le habían dejado ciego. Llegó de milagro a un monasterio fundado y dirigido por Cris. Allí enseñaron a Mantis a luchar al estilo Kripacifista, siendo la luchadora más avanzada del templo. Tras acabar su formación, volvió a Saigon, donde encontraría a, el espadachín, que se había vuelto alcohólico al ver cómo ha desaprovechado su vida. Mantis lo cuida y le reforma, convenciéndole de que vaya a Nueva York e ingrese en los Vengadores. Al llegar, tuvieron serias dudas, pero le acogen junto a Mantis, ya que probó su destreza al derrotar a Thor. Junto a los Vengadores luchó contra varias amenazas, como Thanos, el Zodíaco y se involucraría en el crossover Vengadores vs. Defensores, luchando contra el Doctor Extraño junto a Pantera Negra, para acabar luchando contra Dormammu y Loki. Iniciaría un amorío con la visión, haciendo peligrar su relación con el espadachín y provocando los celos de Wanda. Después aparecería Khan, que la secuestraría junto a las demás mujeres y los Vengadores para que Khan se casara con la Madonna Celestial. Pero Khan no secuestró al espadachín, diciendo que no era ninguna amenaza. El espadachín, junto a Ojo de Halcón y Ran Matut, liberaron a los Vengadores y Khan, desaparecería junto a Ran Matut por luchar contra él cuerpo a cuerpo, siendo una misma persona en el mismo tiempo, pero dejaría serias dudas sobre el origen de Mantis y la Madonna Celestial. Tras la batalla, el espadachín moriría por detener con su cuerpo un disparo de Khan dirigido a Mantis. Enterrarían al espadachín en el patio del templo donde se crió Mantis. Tras esto, serían secuestrados por Khan y enviados al Limbo para luchar contra la Legión de los No Muertos. Tras vencer en la Lid, Inmortus les recompensa con premios. A la visión la deja ver su nacimiento, ya que tiene el cuerpo de la antorcha humana original y a los demás les deja ver el pasado de Mantis, yendo más allá y viendo la historia de los Kree. Tras la interesante historia sobre los Kree y el descubrimiento de una raza vegetal, los Kotati, ven que la Madonna Celestial tenía que casarse con un Kotati en la tierra, tomando como espíritu el alma del espadachín. Mantis se casaría con él y desaparecería de la tierra. Mantis fue entrenada por los sacerdotes de Pama a convertirse en una grande mistres de las artes marciales, demostrado como totalmente capaz de derrotar a los oponentes tan hábil como el Capitán América, mientras él estaba distraído en la lucha contra un dragón. Ella también podría sentir instintivamente puntos débiles en un oponente y con sus habilidades en los puntos de presión, no que hacer es tan poderoso como el dios del trueno, Thor. Ella solo ha perdido en una mano a otra partida de artes marciales a Dragón Lunar y su padre Libra. Ella ha alcanzado un dominio de las disciplinas de meditación, dándole una cantidad inusual de control sobre su cuerpo, incluyendo las funciones autonómicas como los latidos del corazón, sangrado, y la respiración, así como la conciencia del dolor, lo que le permite sanar más rápidamente lesiones a base de fuerza de voluntad, y que ofrezcan reflejos sobre humanos y reacciones. También tuvo la empatía psíquica, un telepático poder que le permitió percibir las emociones de los demás. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusto y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.